Buenas tardes con 28 minutos, excelente martes, qué gusto poder saludarlos para toda la gente que nos ve desde casita y está comiendo muy buen provecho. Les tengo toda la información a detalle del pronóstico del tiempo al momento en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, aquí en Tampico, Madero y Altamira. Se registraron algunas pequeñas nubosidades hace unos hace unos minutos esa tarde y bueno, algunos chubascos están ya previstos para estos próximos días, ya que tenemos sistemas importantes sobre la República Mexicana, pero bueno lo que más afecta en esta región del noreste del país es el ingreso de humedad proveniendo de ambos litorales, del Océano Pacífico, pero aquí principalmente el Golfo de México es lo que pudiera generar estas nubosidades afectando algunas pequeñas lluvias muy ligeras para esta región del noreste de la República Mexicana, igualmente tome sus debidas precauciones. Al momento está marcando el termómetro los 28 a 29 grados centígrados como máxima para el día de hoy y bueno, la sensación térmica sí es arriba de los 30 grados centígrados, de sensación térmica tenemos un 31% de la sensación térmica en esta región y bueno, la humedad relativa con un 63% punto de rocío marcando los 20 grados centígrados. La presión atmosférica si se encuentra algo elevada con mil 17 milibares, recordándoles que en esta región la presión barométrica regularmente son los mil 12 a mil 13 milibares para que igual tome sus debidas precauciones. Tenemos el viento proveniendo del este al sureste a 15 kilómetros por hora, la visibilidad marcando los 20 kilómetros son las condiciones actuales aquí en Tampico, Madero y Altamira, vamos a ver qué condiciones normal que el termómetro aquí en el estado de Tamaulipas, condiciones calurosas se registran esta tarde, principalmente a esta hora del día, en la siguiente imagen vamos a apreciar qué condiciones tenemos aquí en el estado de Tamaulipas. De momento ya se les había pronosticado algunas pequeñas inestabilidades sobre dichas regiones y bueno, las rachas de viento igual incrementarán estas próximas horas. Tenemos para Tampico, Madero y Altamira marcando los 28 a 29 grados centígrados, para Reynosa la temperatura actual de los 31 grados, de las más altas que se registran el día de hoy sobre aquí sobre el estado de Tamaulipas, para Ciudad Mante se está registrando la máxima de los 33 grados centígrados y bueno, la sensación térmica que se maneja sobre esta región de los 35 grados centígrados. Igual hay que mantenernos hidratados en el transcurso de estos próximos días, cuidarnos de esos golpes de calor, por las mañanas condiciones mucho más templadas, pero ya por el día incrementan las nubosidades y las condiciones mucho más calurosas y bochornosas. Para el día de hoy al momento en Matamoros tiene la temperatura de los 28 grados centígrados, para Sotola Marina temperatura actual de los 32 grados centígrados, al igual que para Ciudad Victoria, la capital del estado, marcando los 32 grados centígrados. Nuevo Laredo marcando los 29 grados, al igual que aquí en la zona sur de Tamaulipas. Condiciones similares es lo que tenemos previstas, el frente frío número 43 ya se encuentra desplazándose sobre el sureste de la República Mexicana y bueno, no causa ese descenso térmico como frentes fríos pasados, solamente esas nubosidades, esa racha de viento, al igual que pudiera ser que el oleaje se incremente de uno a tres metros de altura para el día de hoy martes. Vamos a ver la siguiente imagen para ver esos próximos días de la semana que nos esperan por lo tanto el día hoy martes, marcando la máxima de los 28 a 29 grados centígrados, la mínima que se registra por las madrugadas y por las primeras horas del día de los 23 grados centígrados. Para el día de mañana, miércoles, cielo mayormente nublado esta semana, si vamos a tener esas nubosidades que pudieran generar algunos pequeños chubascos previstos, la máxima para el día de mañana similar a lo que tenemos el día de hoy de los 28 a 29 grados centígrados, día jueves, cielo mayormente nublado con la máxima de los 29 mínima de los 24 grados centígrados. Para el día viernes, fin de semana, se incrementan posibilidades para las inestabilidades, marcando las máximas de los 29 y las mínimas de los 24, pero ya con unas inestabilidades un poco más marcadas, de un 20 a un 30 por ciento de probabilidad para inestabilidades estos próximos días. Es el pronóstico a cinco días para esta semana. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué sistemas importantes tenemos el día de hoy sobre el territorio mexicano y bueno, al momento la línea seca ubicada sobre el norte del país genera esas rachas de viento al igual que en interacción con un canal de baja presión que tenemos en el interior de la República Mexicana, algunas nubosidades sobre el centro del país y aquí podemos apreciar las nubosidades para esa parte de la zona sur de Tamaulipas. El frente frío ya se desplaza sobre el sureste de la República Mexicana, generando algunos pequeños chubascos sobre dichas regiones de la península Yucatán, así como también para Quintana Roo, se pudieron generar esas inestabilidades. Sistema de alta anticiclónica genera una onda de calor que permanece en las condiciones calurosas el día de hoy sobre algunas entidades de los 40 a 45 grados centígrados como máximas para el día de hoy. La corriente en chorro subtropical sobre ambos litorales de la República Mexicana, sobre el Océano Pacífico y el Golfo de México hace que la nubosidad permanezca y esté un poco más pronunciada estos próximos días sobre las costas del Océano Pacífico y del Golfo de México. Son las condiciones y sistemas importantes que tenemos el día de hoy sobre el territorio mexicano. Vamos a ver la siguiente imagen para ver a detalle qué sistemas importantes tenemos. Condiciones calurosas sobre esta parte del litoral del Golfo del Océano Pacífico, las rachas de viento permanecerán estas próximas horas y bueno, la línea seca que pudiera formar algunos pequeños torbellinos o tornados sobre Coahuila, sobre Chihuahua y como también para Nuevo León y alguna parte de aquí en el estado de Tamaulipas y se pudieran generar esas rachas de viento fuerte con esos tornados o torbellinos. Tenemos sobre el canal de baja presión, sobre el noreste de la República Mexicana, desplazándose sobre el oriente del país que va a generar inestabilidades sobre esta parte del sureste de la República Mexicana. También tenemos un canal de baja presión que causa algunas nubosidades y el incremento de esas rachas de viento afectando también el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Son los sistemas importantes que tenemos hasta el día de hoy. Vamos a ver la información solar que tenemos para el día de hoy martes. El ocaso a las 7 de la tarde con 53 minutos, marcando la temperatura de los 27 grados centígrados. El día de mañana tendremos el orto 7 de la mañana con 8 minutos, marcando mínima de los 24 y para el día de mañana tendremos el ocaso a las 7 de la noche con 50 minutos. Qué gusto poder saludarlos. Recuerde la presión barométrica al momento, marcando los mil diecisiete milibares. Igual tome sus debidas precauciones. Y si usted lleva a padecer algún síntomo como vómitos, como náuseas, mareo, dolor de cabeza o dolor de pecho, bueno, pudiera ser por la presión barométrica que sube o que baje. Tome sus debidas precauciones. Me dio mucho gusto poder saludarlos esta tarde de martes. Mi nombre es Ceci Morales y regresamos con más información aquí en Zona 10. No le cambie. Gracias.